Hola que tal mis queridos amigos, bendecido día, bendecida tarde y bendecida noche. Les saluda de nuevo su amigo de siempre Miguel Cegnaui y es un verdadero placer que podamos encontrarnos nuevamente en este tu canal de motivaciones, meditaciones y reflexiones para que podamos sembrar semillas de una nueva conciencia, una nueva humanidad en luz. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita si deseas que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Y si quieres apoyar nuestro esfuerzo puedes también hacer clic en la palabra gracias que aparece aquí en la parte inferior. He insistido en mis charlas y conferencias sobre la importancia de conectar en nuestra vida diaria con las visualizaciones creativas. Existen hoy día muchos incrédulos sobre esta práctica, pero yo te puedo hablar desde mi experiencia personal. La visualización creativa sí funciona. Imaginar que aquello que deseas ya se ha convertido en realidad no es sólo un acto creativo sino también espiritual. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué espiritual? Muy bien, entre otras cosas, porque visualizar los deseos cumplidos no sólo implica una conexión con nuestro yo superior y con el espíritu creador, sino porque para poder lograrlo con éxito necesitas emocionarte desde lo más profundo de tu alma. Es emocionarte desde lo más profundo de tu corazón. Y esto puede dar resultado en minutos o tal vez semanas. Todo depende de tu actitud y de tu sólida fe. En esta primera parte del video te ofrezco algunas guías que serán fundamentales para tu proceso creador. Porque tienes derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. El espacio vacío es aquel espacio que existe entre un pensamiento y otro, vale decir, entre una conexión neuronal y otra. El espacio vacío es aquel espacio que existe entre un pensamiento y otro, vale decir, entre una conexión neuronal y otra. Lo único que tienes que hacer es obrar con absoluta fe y convicción. El resto déjaselo a Dios. Vamos a comenzar. Relájate muy bien. Relaja tu cuerpo. Desde tus extremidades superiores hasta las inferiores. No hagas este ejercicio si vas conduciendo tu automóvil. Y ahora te invito a que cierres los ojos. Y vamos a realizar el necesario ejercicio de respiración profunda consciente. Lo harás desde tu nariz. Comencemos. Inhala profundamente el aire. Inhala profundamente el aire. Pausa energética. Exhala lentamente. Inhala profundamente el aire. Inhala profundamente. Pausa energética. Exhala lentamente. Inhala profundamente el aire. Pausa energética. Inhala profundamente el aire. Inhala profundamente el aire. Inhala profundamente el aire. Inhala profundamente el aire. Estás entrando en este estado profundo de armonía, paz y calma. Enhala profundidad. Inhala profundo del aire. Inhala profundamente el aire. conectadas, la creación de Dios está allí, ahora repite desde lo más profundo de tu ser interior, Dios creador gracias por estar aquí, Dios de amor gracias por mi vida, Dios creador gracias por mi cerebro, Dios de la creación, gracias por darme mis neuronas saludables y poderosas, sigue con los ojos cerrados y continúa respirando pausadamente, ahora deseo invitarte a que visualices que estás llegando a esa poderosa red de neuronas de tu cerebro, es como un bosque lleno de árboles que se comunican unos con otros a través de sus raíces, si, observa las neuronas, observa amorosamente como se comunican unas con otras, mira cómo se abrazan unas con otras, allí está la creación de tus ideas, allí está la creación de tus emociones, allí está la creación de tus pensamientos, 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 ahora repite desde lo más profundo de tu ser, amadas neuronas, Las amo aquí y ahora Gracias Porque allí se genera la vida de mis pensamientos Gracias Porque allí se produce la creatividad que me da vida Gracias neuronas mías Porque me dan la vida que tengo En este momento Observa Como entre una neurona y otra Hay un espacio vacío Entra allí con amor El amor que Dios te ha dado Tu espacio vacío Un espacio de amor Absoluto Y sublime Siente como en ese espacio vacío Tus neuronas se complacen En amor y armonía Siente Como en ese espacio vacío Tus neuronas se recuperan Siente Como en ese espacio vacío Nace La posibilidad De tu sanación Y ya no hay espacio vacío Por obra de Dios Existe amor Y armonía Y ya no hay espacio vacío Por obra de Dios Existe amor Y armonía Y ya no hay espacio vacío Por obra de Dios Existe amor Y armonía Y armonía Y armonía Y armonía Y armonía Y ya no hay espacio vacío, por obra de Dios hay recuperación. Y ya no hay espacio vacío, por obra de Dios hay sanación. Y ya no hay espacio vacío, hay creación, mucha creación, tu propia creación. Y ya no hay espacio vacío, por obra de Dios hay sanación. Lo has logrado. Has podido ir a las entrañas de tus redes neuronales. Respira profundo. Poco a poco, puedes ir abriendo tus ojos y volver a este aquí y a este ahora. Pero tus neuronas seguirán trabajando por ti y para ti. Y da las gracias infinitas. Descansa. Descansa. Agradece desde tu corazón. Y descansa. 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 ¿Cómo viviste esta experiencia? ¿Qué sentiste desde tu ser interior? Compártelo por favor en los comentarios. Recuerden que este es sólo un segmento de la sesión completa con nuestra técnica Bio-Reprogramación Consciente. Si deseas un acompañamiento en una terapia personalizada o necesitas otra clase de apoyo para el mejoramiento de tu salud física, mental o espiritual, puedes escribirme en este momento en los comentarios o al correo de siempre. Si te ha gustado este video danos un me gusta, suscríbete al canal y luego haz clic en la campana de todas las notificaciones para que no te pierdas nuestros estrenos. Y así seguiremos generando contenidos de alta calidad. Y recuerden que ya está disponible en nuestro libro Un Nuevo Amanecer en el Despertar. Lo puedes adquirir en Amazon. Escribes en el buscador mi nombre o el título del libro. Es el complemento perfecto que seguirá transformando tu vida. Un abrazo muy fuerte y nos conectamos en nuestro próximo amanecer. Gracias. 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 Gracias.